Bueno, estamos acá en el Club Unión Cartabio, y vemos que has hecho una pequeña, pero gran colección de fotos, ¿no? Aquí en este Unión Cartabio, y creo que los estás respondiendo para que las personas unionistas, sobre todo, y la comunidad que quiera saber más del Club Unión Cartabio, pues pueda venir, ¿no? Nos puede saber señalar, Willian. Efectivamente, acá tenemos la foto del año 1923, la foto del año 1923, donde se encuentra la primera generación de futbolistas del Club Unión Cartabio. Hemos guardado cuidado para colocar los nombres, para que estas personas trasciendan en el tiempo, ¿no? Una institución tan añeja como el Club Unión Cartabio no merece menos, y sobre todo con prácticamente sus fundadores, ¿no? Arrancamos allá a la izquierda con el señor Carlos Sánchez y Fuentes, él lideró la fundación del Club Unión Cartabio, él es natural de Santiago de Chuco, y como muchas personas que vinieron a Cartabio, digo vinieron porque Cartabio a principios del siglo XX, era un polo, y actualmente es un polo de desarrollo, ¿no? Y muchas personas de muchos lados del país y del extranjero convergieron en esta localidad para trabajar en la industria azucarera, ¿no? Los colores del Club, aún no hemos descubierto por qué son rojo y amarillo, pero... Es lo que decían, ¿no? Ahí como estás presentando, ya tienen, se le ve los colores rojo y amarillo, ¿no? Efectivamente, los colores rojo y amarillo tenemos versiones orales de que han sido desde el origen, desde su fundación han sido rojo y amarillo, pero... Pero aún el motivo. Pero aún el motivo, efectivamente, no lo sabemos, ¿no? Eso está en plena investigación, ¿no? Esta foto, la foto que se encuentran viendo en este momento, me la entregó el hijo del ingeniero Quintana, que se encuentra de bigotes, al lado del señor Antenor Leiva, una foto maravillosa y ha sido la foto más visitada en la página de Facebook y compartida por muchas personas alrededor del mundo. De la década del 50. De la década del 50, mediados del 50, más o menos, efectivamente. Al señor que tiene las manos en el gramado, aún no lo identificamos y, por supuesto, recordamos al eterno director de la Escuela de Varones 81-530, hoy divino maestro Jesús Gutiérrez Terrones, ¿no? Esta foto es memorable, Ángel. Es una foto linda, bella, espectacular. La foto me la ha pasado la hija menor de uno de los líderes de nuestra fundación, del señor Aníbal Reina, que es el segundo de los parados, al lado izquierdo. Don Aníbal Reina falleció en el año 1993, a sus 95 años de edad. Y da la casualidad que el destino lo ha querido así. Yo vivo a dos cuadras de la casa de esta señora. Se encuentra a su lado el profesor Manuel Gutiérrez, ¿no? Y grandes personalidades. Quiero hacer... Este señor Urquiaga también, me parece. Sí, se encuentra el señor Genaro Urquiaga, entre el señor Manuel Gutiérrez y de gorrita el profesor Jesús Gutiérrez Terrones. Quiero destacar acá que también se encuentra el señor Rómulo Cantera. Rómulo Cantera es el segundo de los sentados, al lado del señor Jaramillo. Él es para nosotros una leyenda, porque él ha sido el deportista futbolista que ha destacado en el deporte, acá en el club. Él, como deportista destacado del club de Uncartayo, fue prestado a la selección de la región La Libertad. Él ganó un campeonato y su campeonato nacional en el Estadio Nacional Antiguo, allá en Lima, ¿no? Cuando por ahí también corría Lolo Fernández, ¿no? Es promoción de Lolo Fernández. Esta maravillosa foto es de las bodas de plata del club de Uncartayo, en el año 1943, 25 años de historia. Ahí podemos apreciar al líder fundador ya de más o menos 42 años. Se encuentra con las flores de corbatita y camisa blanca, abrazando al señor Segundo Mercado. Entrañables amigos, ahí podemos ver al presidente de la época, con terno, al señor Estabromiro Vaca Ortiz. Y también a los veteranos, entre ellos al señor Palsa, al señor Aníbal Reina, tirados para el lado derecho. Al señor José Sitche, a Manuel Gutiérrez, a Emiliano Gún, al Colongo Víctor Holguín, ¿no? Que es el más alto, el arquero de la primera generación de nuestro futbolista. Efectivamente, Ángel, ahí tenemos... Bueno, esta es la banderola de nuestra institución. Ahí destaco, en arco, los pilares del club Unión Cartabio, que son y que han sido encontrados, no los estoy inventando yo. Han sido encontrados en el editorial de la revista Clarinada Unionista, que la dirigió el director Jesús Gutiérrez Terrones. Les voy a leer, ¿verdad? Unión, amor, progreso físico e intelectual. Esos son los pilares del club Unión Cartabio, sobre los cuales se desarrollen adelante, de una manera progresista. Aparte, ha agregado también una frase que he encontrado en el editorial, hogar de personas de noble corazón y fe inquebrantable, ¿no? Bueno, ese es... Anteriormente, en cuanto al fútbol, eso es lo que se manejaba, ¿no? El amor y la fe en la camiseta, ¿no? De defenderla, de defenderla sobre todo, ¿no? Sobre todo cualquier interés económico que nunca había antes, ¿no? En realidad, no. Yo en Lima vivo y trabajo de la actividad privada, ¿no? Esto que ustedes ven y que he traído a exponer en esta oportunidad y las investigaciones que realizo, son debido a que yo al enterarme de que el club Unión Cartabio se encontraba con riesgo de cerrar sus puertas y al hacer búsquedas en internet, ¿no? Porque cuando uno, cuando está lejos de su tierra, siempre, pues, quiere saber de su tierra, ¿no? Y también del club de sus amores. Yo me hice hincha del club Unión Cartabio al inicio de la década de los ochenta, cuando vi jugar al señor Carlos Rioja Periche, un talentoso futbolista nacido en Eten, en Chiclayo, ¿no? Y que actualmente vive en Salaberry. Entonces, al poner este nombre de mi querido club Unión Cartabio, no encontrar nada en internet, pero yo dije, ¿por qué? Obviamente, empecé a investigar, a indagar, y resulta que este club tenía una vasta historia, muy vinculada a la empresa privada de la época, la WRG and Company, y a grandes deportistas que han pasado por acá, ¿no? Entonces, ello me empoderó para continuar con las investigaciones y poder sacar a la luz hermosos documentos que la Junta Directiva actual me ha proporcionado y que estoy poco a poco sacando en la cuenta de Facebook del club Unión Cartabio, ¿no? Tú decías que no tenías, cuando entraste a internet, no tenías, no había nada del Unión Cartabio y ahora vemos que estás en todas las redes sociales, ¿no? Así es. Tenemos varias cuentas en varias redes sociales, en Google, en Facebook, que tenemos, bueno, en YouTube, ahí he colgado varias entrevistas, entre las que destacan a la señora Adelma Palsa, al señor Canto, más conocido como el Cojo Canto, ¿no? Al señor Carlos Broncales, más conocido como el Chato. Y tengo, el año pasado aún no he publicado algunas entrevistas, al señor Nicolás Rebasa, al señor Ríos, Jorge Ríos, ¿no? No, el Cebo. Popular Cebo, ¿no? Y a grandes personalidades deportivas de acá, de Cartabio, ¿no? Que espero su testimonio sirva de inspiración a todos nosotros, ¿no? Sí, yo primero quiero agradecerte y también convocar a la juventud, a las nuevas generaciones de Cartabio y a las personas que han gozado de los triunfos de esta institución a participar de la institución. Tengo entendido, por conversaciones que he realizado con la Junta Directiva, que las puertas del club están abiertas para todas las personas que quieran trabajar en favor de la institución. Hagamos este esfuerzo, este sacrificio, que permitirá que esta institución continúe su existencia por siempre, dejando en alto el nombre de Cartabio, ¿no? Y que vean.